Música Hay en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar En tu boquita la sangre marchita que tiene el poa En la cadencia de tu voz divina la rima de amor Y en tus ojeras se ven las palmeras borachas de sol Música En la cadencia de tu voz divina la rima de amor Y en tus ojeras se ven las palmeras borachas de sol Música 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 Querido Jorge Te extrañará recibir noticias mías después de tanto tiempo Música Esta carta la escribo en los últimos momentos de mi vida Cuando la recibas todo habrá terminado Mi corazón ya no soporta más Música Música Es natural después de haber resistido tanto Que se niegue a seguir latiendo Música El pasado vuelve Y a mi recuerdo acuden cada uno de los momentos que pasé a tu lado Y que me hicieron tan feliz Y tan desdichada Música Música Hoy hace 15 años llegué a México Donde había de conocerte Música 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 no 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 que les ha dicho que saben bailar que les ha dicho a ustedes que son bailarinas parece que tuviesen aquí una bolsa de papas perdón señorita quién es el señor Miguel Fonda precisamente ese que está dirigiendo el baile él es el coreógrafo vine a tratar algún asunto con él entonces le aconsejo que se acerque ya a la primera oportunidad le hable siempre está muy ocupado sobre la punta de los dedos así como los gatunos los gatunos son pequeños animaritos que caminan con gracia sí ya se reen de que se reen si ustedes caminan como los osos todas las mujeres caminen como los osos así así ¿por qué el oso camina como la mujer? pues no le diga nada ya lo sé otra vez venga maestro viene maestro ahora y uno dos tres cuatro ándele no tenga miedo es muy gritón pero es buena gente míntese bien míntese bien uno tres cuatro uno dos tres cuatro pare ya va mejor mucho mejor pero hay que perfeccionar hay que hacer lo mejor les falta más caricatencia más caricatencia ¿qué es caricatencia? caricatencia no sé pero les hace falta ahora descansen descansen un momento para que me salgan de foro señor los diseños de los trajes no ay 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 ¿quién hizo esto? yo yo usted muy bonito esos no son trajes es una porquería ¿ustedes qué quieren? ¿qué quieren? sáquese ¡fuera! ¡fuera! yo también ¡fuera! 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 ¡fuera usted! maestro señor font dígame traigo esta carta de recomendación dirigida a usted carta de recomendación en el teatro trabajamos carta de recomendaciones todo el mundo viene aquí carta de recomendación carta de recomendación ah pero si es de mi buen amigo maestro rinco ¿cómo está viejo? muy bien señor y sigue dando siempre clases de canto sí pero señorita no comprendo por qué llega usted tarde la carta está fichada hace tres meses y usted recién llega ¿qué le pasó? este... falta de confianza ¿no? no falta de dinero tuve que ganármelo para pagar mis gastos en México ¿y cómo lo ganó? trabajé en distintas partes ¿está usted elegante? ¿viste bien? ¿quiere saxapil? en guadalajara también tenemos revistas cines no todas vestimos de percal bien tratándose de mi viejo amigo rico todavía llega usted a tiempo los pasos del bailable son sencillos no, no, es que... yo no vengo para el bailable ¿entonces? yo... yo quiero ser cantante ¿quieres ser cantante? señor font necesito empezar enseguida necesito vivir necesito trabajar necesito dinero y todo el mundo necesita trabajar todo el mundo necesita dinero y todo el mundo quiere empezar en el teatro en el teatro se empieza desde abajo sufriendo y subiendo hasta que se regue triunfar si yo tuviera que escuchar y darle la prueba a todas las cantantes no acabaría nunca criatura bueno, está bien empezaré desde abajo ¿quiere darme una oportunidad en el bailable? eso está mejor criatura Miguelín diga lucha hola lucha ¿qué tal Miguel? ¿cómo te va? bien no se vaya espérame ahí ¿cómo has estado? muy bien, muy divertida demasiado quizás bien, me mandaste a llamar y aquí estoy para que soy buena una sorpresa quiero que vuelvas a trabajar aquí ¿quiere decir cantar? ¡claro! mucha agradable sorpresa en verdad yo estaba tan aburrida de no hacer nada además tú sabes vida de noche muchas fiestas se llega uno a cansar para mi edad no me veo tan mal ¿eh? claro que no te ves muy bien además tu regreso a las tablas será un gran éxito ¿tienes pensado algo? sí mira pensaba hacerte un cuadro evocador a base de los boleros antiguos de los mejores que se han hecho ya que te fuiste digo eres la mejor intérprete de boleros de todos los tiempos gracias Miguel será un placer volver a trabajar contigo esta vez me portaré bien bueno ¿qué te parece si empezamos a ensayar? ¿ahora? ¿ahora mismo? ¡claro que ahí está el pianista! es que que no vine preparada no sabía de qué se trataba vale te comprendo vamos a dejarlo para mañana ¿qué te parece? eso es, mañana mañana mismo mañana estaré aquí temprano y tenías razón Miguel licor y fiestas no son sinónimo de felicidad está bien joven está usted aceptada es usted joven y bella no le van a faltar invitaciones para fiestas reuniones y otras cosas pero se le notará en la cara que usted depende si triunfe y llega a gustar al público pero recuerde recuerde que lo que fácil se consigue también fácil se pierde así que piense y no sea tonto ahora este a sacarse fotografías y mañana comenzamos a trabajar inmediatamente chuchuchu váyese váyese ajá oiga joven con usted yo querría hablar con que trajes no váyese 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 vamos a pasar el primer número a ver si se acuerda acuérdense que tienes que estar ahí perdone no conoce un buen fotógrafo que no conoces la ciudad solo del hotel aquí como se de que eres provinciana vamos a tomar algo y así podría hablar mejor es que ya iba al hotel en veinte minutos no perderás nada bien vamos que vamos a ver con él en un valor y uno dos tres y esta pierna no la otra si no tiene más que dos y otra siempre las mujeres son las que hablan mal de nosotras y entonces estarás frita se ve que conoces bien el ambiente he oído tu voz en tantos discos lucha y he visto tu fotografía en tantas revistas y he cambiado mucho no, no contestes me hubiera gustado mucho oírte cantar ¿sabes por qué no lo hice? porque tengo miedo ¿miedo? ¿tú? ya no soy la misma en esto se me ha ido ilusiones, juventud y voz las facultades ya no son las mismas pero si aún cantas precioso sí, en discos grabaciones que hice diez años atrás cuando bueno, pero no venimos a hablar de mí dime ¿no te asusta la ciudad? no hace mucho tiempo que vivo sola y me agrada también a mí así puede uno abrinarse sola sin perjudicar a nadie abandonada o huérfana no, huérfana papá murió hace mucho tiempo mamá vivió unos años más y por miedo de pudrirte en el pueblo decidiste venir acá ¿me recuerdas a alguien que yo conozco? bien, pero dejemos el pasado en paz yo esta noche me divierto dos guapos hombres me han invitado ¿quieres venir? es que tengo que dormir para tener buena cara mañana tendrás buena cara por mucho tiempo bueno, está bien buenas noches ¿me tardé? nada les voy a presentar a Alina Rivas el licenciado Pedro Díaz mucho gusto señorita Benito Cárdenas a sus pies mucho gusto ¿nos vamos? ah, tu pareja es Pedro ¿desean ir a algún lugar en especial? no, iremos a todos iremos amén los amén se nos bajó a conven bones � en los amén de la認為 Anda, lucha Al menos pide algo de comer En ninguna parte lo has hecho No Me siento muy abatida Me desaliento fácilmente No Oh, déjame Ella no tiene la culpa Si ha estado bailando Toda la noche con Benito No, nadie la tiene Volvamos a la mesa ¿Pero por qué? Porque Lucha es su compañera Y yo la de Pedro Eso me parece un arreglo al revés Ojalá ya estés divertido Sí, mucho ¿Qué clase de abogado sos? Hombre, abogado de compañías grandes Ricas, poderosas Qué aburrido, ¿eh? Por eso se lo vengo diciendo Hágame caso a mí Yo soy el mejor agente de artistas Y como regalo Siempre da brillantes Tienes la lengua muy larga Es sólo para avivar la conversación Convengo que no es nada amena para ti Hace tiempo que no tienes conversaciones Amenas para mí Y me adelanta No me llames a salir contigo Hágame decirte algo Señoras y señores Se encuentra entre nosotros La gran cancionera Lucha Medina Vamos a darle un aplauso más fuerte Para que nos cante Aplausos 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 Amor perdido Amor perdido Si como dices Es cierto que vives Dichoso sin mí Vive dichoso Quizá otros brazos Te den la ternura Que yo no te di Hoy me compenso Que por mi parte Nunca fuiste mío Ni yo para ti Ni yo para ti Ni tú para mí Todo fue un juego No más que en la apuesta Yo puse y perdí Yo puse y perdí Fue un juego Y yo perdí Esa es mi suerte Y pago Porque soy Buen jugador Tú vives Tú vives más feliz Esa es tu suerte ¿Qué más Puede pedirte Un trovador Vive tranquilo No es necesario Que cuando tú pases Me digas adiós No estoy herida Ni por mi madre Que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo Le doy un aplauso Al placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que viva el amor Esta pobre lucha No es ni la sombra De lo que fue Si ya está acabada No vale nada Quiero ir a casa No, no te molestes Sin llevarme Yo también me lo quiero Yo las acompañaré Qué lástima que se vaya ¿Cómo te gusta el café? Negro y con coñac ¿Hace mucho que vives aquí? Sí, hace mucho tiempo Aunque te diré Que no me gusta Es muy sucio Ya buscaré algo mejor Creo que sea buena idea Volver a cantar Mañana vamos a buscar casa Necesito ropa Y otro amigo ¿Te ayudo a acostar? Para acostarme No necesito ayuda Bueno, creo que Entonces lo mejor será retirarme Buenas noches Espera Deja en paz a Benito Lucha Yo sé por qué lo digo Lucha No lo veré más Es mi última esperanza Nada me queda Nada tengo Solo Benito Y pronto Ni alguien Tú lo entiendes ¿Verdad? Lucha No lo veré nunca más Si no eres tú Será otra Joven Hermosa No agotada Créeme Lucha No seré yo Te creo ¿Quieres que pase la noche contigo? Tienes que levantarte temprano Vete Espera un momento Quiero darte un recuerdo Me lo dieron hace muchos años Por la mejor interpretación De esta canción La única vez que tuve suerte Llévatelo Y que a ti también te la traiga Gracias Lo guardaré siempre Y perdóname, Lina No te preocupes Acuéstate Estás muy cansada Sí, estoy muy cansada Necesito dormir Gracias 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 ¡Gracias! 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 Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! ¡Pobrecita, ayer que la vi parecía tan animada! ¡Así es la vida! ¡Pobre lucha! ¡Tenía que acabar así! ¿De qué lucha están hablando? ¡Se envenenó! ¿Tú la conocías? ¡Sí! ¡La conocí ayer! ¡Pero eso no es conocer a una persona! ¡La conocí! ¡Buenos días! ¡Vengan acá todos! Yo también lo he sentido mucho Su atención, por favor Tengo que cambiar el orden de los ensayos Fue un día muy triste para todos nosotros Me imagino que se habrán enterado ustedes de que Lucha no podrá venir a ensayar Ni hoy Ni nunca Pero hay que seguir adelante Yo necesito Alguien Alguien que puede suplirla Porque la fecha del debut se aproxima y En fin Todas aquellas que tienen aptitudes O piensan que tienen aptitudes para cantar Hagan el favor de dar un paso al frente Para hacerles una prueba, desde luego Y... Y bueno... ¿Son todas? Bien Pasen con el maestro Maestro, me hace favor Los demás Un poco atrás Antonio, hazte cargo de los demás Está bien, señor Bien Este... Vamos a empezar, maestro Vicky Creo que tú eres primera, ¿no? Sí, señor Vamos, este... Nochecita En mi bemol, maestro En mi bemol Nochecita Quedé en sueños Fue mi vida Está bien, está bien Está bien, gracias, ¿eh? Tú, Nora André Otra vez, por favor, maestro Nochecita Basta, basta Bien, gracias, ¿eh? Gracias Lina Ni modo, manita Ay, maestro, maestro Nochecita Quedé en sueños Fue en mi vida Cuando su amor Y su cariño Me olvidó A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Momento, momento, Lina Maestro, de nuevo, ¿eh? De nuevo todo A ver, Lina Nochecita Quedé en sueños Fue en mi vida Cuando su amor Y su cariño Me olvidó Con el alma En mil pedazos Yo te digo Lo que he sufrido Al sentir Tu decepción Aunque sabes Que la muerte Es mi delirio Tú te aburrías Y no tienes compasión Yo te quiero Y en silencio He de adorarte Cuando escuches En las noches Mi canción ¡Muy bien! ¡Muy bien, Lina! ¡Muy bien, Lina! ¡Muy bien, Lina! Son tantas ¡Muy bien! Vas a triunfar Y además vas a ocupar El puesto que ha dejado Lucha Te lo dice Gran Miguel ¿Verdad, muchachas? ¡Sí, muchachas! ¡Muy bien! Señorita Rivas Hay un caballero Que la está esperando No logro apartarla de mi mente Tampoco yo Sospeché que estaría usted preocupada Qué cerca está la muerte de nosotros, ¿verdad? Pero no me explico por qué lo hizo No me lo explico Sabía que estaba muy abatida Pero... En esta época, ¿quién no lo está? Yo le tenía mucho cariño El disgusto que tuvimos anoche No significaba nada Yo quería ayudarle Pero no lo hizo, ¿verdad? Las personas como ella No aceptan ayuda Ellas mismas se complican la vida Puede que tenga usted razón Ahora yo ocupo su lugar Si triunfo a ella, se lo deberé Magnífico Vamos a algún sitio para olvidar No la olvidaríamos Hablaríamos de Lucha No... Hablaríamos de usted De lo que piensa hacer Sabe, yo puedo serle muy útil Tengo influencias Tengo amigos No creo que tenga muchos amigos Hablemos claro No quiero favores de usted de ninguna clase Mi profesión no es ni nunca será lo que usted imagina Y aunque así lo fuera El precio sería excesivo para usted Quiero que me deje en paz ¿Con qué sostenemos? Para mí no es usted más que un falso Amor 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 Nació de ti Nació de mí Que tus besos se anidaron en mí Amor 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 Sentí que tus besos anidaron en mí, igual que palabras mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor, 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 nació de ti, nació de ti, nació de ti, nació de ti. Amor, 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 nació de ti, 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 nació de ti. Miguel, ¿tú crees que les guste? Y todavía preguntas. Anda, tonta, anda. Y pasando al mundo de la farándula, informaremos a ustedes que anoche debutó en la revista musical Las Tentadoras, Lina Rivas. Una chica que tiene talento, facultades, simpatía y que le llega al público en sus interpretaciones. Cabe preguntarnos, ¿será ella la digna sucesora de aquella inolvidable cancionera Lucha Medina? Eso el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, podemos informar a ustedes que Lina Rivas ha sido contratada por uno de los mejores cabarets capitalinos y empezará en cuanto termine su actuación revisteril. Eso es todo por ahora. Seguiremos informando. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Hola, Pedro. ¿Qué haces por aquí tan tarde? Tuve que ir al aeropuerto a esperar a mi amigo, el señor Jorge García. La señorita Lina Rivas. Encantada. Mucho gusto. Muchacha joven y de suerte que triunfó de la noche a la mañana. Un caso raro, pero muy merecido. Bueno, Lina, te invito a cenar. Pero ya suene, Pedro. Pues entonces nos tomaremos una copa aquí mismo. ¿Qué te parece? Bueno. ¿Ves? Vamos. Tú no sabes cuánto te quiero. Tú no sabes lo que yo tengo para ti. Tú no sabes que yo te espero para darte. Amor, amor, amor y más amor. Si tú me dieras amor, cariño, amor, mi cielo. Amor y más amor. ¿Qué me importa la luz del cielo? ¿Qué me importa el calor que el sol nos pueda dar? Solo importa que tú me quieras para darte. Amor, amor, amor y más amor. Yo a ti te diera amor, mi cielo. Amor, cariño, amor y más amor. Si me vas a querer, corazón, quiéreme ahora. Si me vas a besar, por favor, bésame ahora. Yo necesito tu calor para adorarte más y más. Y para darte amor, amor, amor y más amor. Si tú me dieras amor, cariño, amor, mi cielo. Amor y más amor. ¿Usted no tiene cara de abogado? No. Ni siquiera parece cliente. ¿A qué se dedica? Soy ganadero. Tengo un rancho a unos cuantos kilómetros de Chihuahua. ¿Y siempre fueron amigos? Realmente nuestra amistad comenzó con una gran fechoría. Me robó la novia y se casó con ella. Él le gustó más que yo, pero desde entonces le vivo muy agradecido. ¿Cómo? Porque me dejó soltero. Pero en realidad la base de nuestra amistad es el interés. Yo siempre creí que haría con él grandes negocios. ¿Y es rico? Millonario. Estoy aturdida. Jamás estuve tan cerca de un millonario. Yo también. Jamás estuve tan cerca de un artista tan famoso. ¿No parece diferente a los demás? Usted sí. Pensión exclusivamente para mujeres, ¿no? Sí, pero recibimos visitas en el vestíbulo. ¿No es extraño que una artista famosa viva aquí? Así lo es. Cuando vine no tenía dinero y solo podía pagar aquí. Y ahora ya me acostumbré. Aquí viven mis amigas y hay un ambiente familiar en el que me encuentro muy a gusto. Bien, Lina. Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Mucho gusto, Lina. Encantada. ¿Bueno? Ah, es usted. No, no me moleste en lo absoluto. ¿Qué? ¿Que qué hace quién? Los capitalinos los domingos. Vaya al campo los sábados. Eso fue lo que pensé. Alquilar un auto y dar un paseo por el campo con usted. ¿Qué dice? Está bien. La veré más tarde. Usted es famosa. Ha triunfado. ¿Y eso la ha cambiado? Me ha deprimido un poco. Es trabajo penoso y agotador. Me imagino. Pero estoy seguro que usted sigue siendo la misma. Creo que sí. ¿Tenés más? Claro. Vamos. Perdón, señorita. Mi amigo y yo hicimos una apuesta. ¿Verdad que usted es Lina Rivas? Sí. Ya ves, te lo dije. Cáete cada vez con el peso. Ah, que yo como sé que es cierto. Te lo está diciendo. Pues yo también puedo decir que soy Chaplin, mira. Bueno, ¿y entonces qué? Pues muy sencillo. Que cante y así salimos de las cochinas dudas. Ay, sí, mira. Pero si es que no hay música, ¿cómo voy a cantar? Eh, muchachos, ¿la quieren acompañar? Es Lina Rivas. Por el triste camino Hay un rincón oculto donde nació mi amor. Tengo ahí para ti un corazón. Tengo miel de clave reventada. Tengo todas las cosas secretas que tu alma me pida y también una boca que besa y que nunca te olvida. Tú sabrás de mis ansias de amor, mirarás en mis ojos a Dios. Porque el fin de ese triste camino, mirarás en mis ojos a Dios. Porque el fin de ese triste camino se emburará de sueños. ¿Por qué tan callado? Sabe, estoy buscando las palabras para invitarla a cenar mañana. Pasado mañana y todas las noches. Me voy pronto, así que no perderá mucho tiempo. Es una hermosa manera de decir las cosas. Y se ve que le da miedo estar solo. Ajá. A mí también. ¿Lo ve? Entonces sería bueno para los dos. Creo que sí. Buenas noches. Hasta mañana. ¿Cuánto tiempo falta para la salida del avión? Hora y media. También sé pintarme los labios y mirar al espejo. Lo sé. Es cierto. Lo sabes. ¿Cuántas veces me has besado? No sé cuántas. Pero de todas formas no han sido suficientes. Ay, qué amargura dejaste en mi vida. Ay, qué fatiga de angustia y dolor. ¿Cómo me duele, mujer, tu partida? ¿Cómo me duele, mujer, tu partida? Hacia no sé. ¿Qué otro puerto lejano de amor? ¿Quién borrará de tus labios mis besos? ¿Quién, que mis caricias te hará olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto. Yo solo sé que te quiero en secreto. Tú, si me olvidas tendrás que llorar. Tú, que te ligaste a mi tristeza, con tu risa traviesa, que vistiera de blanco mi pena. Dí, si eres una promesa, que a mi dolor nunca serás ajena. Tú, la de la boca tempranera, debe ser la primera, en saber de mi amargo quebranto. Yo, que odio la vida entera, dime por qué a ti te quiero tanto. Yo solo sé que te quiero tanto. Amén. 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 Ven, mi corazón te llama, ah, desesperadamente, ven mi vida te reclamar, Ven, que necesito verte, sé que volverás mañana con la cruz de todo amor. Mira, qué forma de quererte, sé que volverás mañana con la cruz de todo amor. Mira, mira qué forma de quererte. Ven, que necesito verte, ay, ven, ay, ven. Ven, que necesito verte, ay, ven. ¿Quiere tomar una copa de champán? No, gracias. ¿Ha sabido algo de Jorge? No, porque además debe estar muy ocupado. Pues él no te ha olvidado. Me ha encargado que en su nombre te traiga esto. Gracias. ¿Esta es la paga por haberlo acompañado una semana? ¿Qué pasa, Lina? ¿No te gusta? Es lo mejor que he encontrado. Y ni siquiera lo escogió él. No puede, está muy ocupado. Me habló por teléfono y me pidió que lo hiciera en su nombre. ¿Qué te pasa, Lina? Te veo muy preocupada y esto me apena. No le habrás dado mucha importancia a todo esto, ¿verdad? No. Ninguna importancia. Fueron unos días que pasaron, como todos. Dale las gracias a Jorge por mí. Pero dile que es una paga demasiado generosa. La llegada de su vuelo número 502 procedente de la ciudad de Chihuahua, número 4. ¿Qué tal de viaje? Se demoraron un poco, ¿eh? Un poco, pero... Necesitamos ver al gerente. Hace falta capital. Estoy de acuerdo. Pero el banco debe concedernos un plazo más largo. A ti te toca convencerlos. Pero no será fácil. No hay suficiente garantía. Por eso insistí en que vinieras. ¿Por qué te oponías a venir? Pensé que tú podías arreglarlo. ¿Vas a ir a verla? No. Qué bueno. Me molestaba insistir en que vinieras. Eso puede terminar en tragedia. Y dadas las circunstancias, no creo que tu mujer pudiera sobrevivir a otra. No te apures. Nos veremos mañana. Que descanses. Gracias, señor. No me apures. No. 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 ¿Bueno? Hay una llamada para usted ¿Quién es? El señor García Dígale que no estoy Esta es la carta que me faltaba ¿Gané? Bueno, creo que con esta terminamos No juguemos otra vuelta No, ya jugamos bastante Ya, acostarse Sí, ya es tarde, hasta mañana Buenas noches Hasta mañana Julia Me siento un poco triste ¿Quieres que vayamos a algún lugar Donde podamos oír un poco de música? Oye, es que tú nunca duermes Casi nunca Por lo que veo, el triunfo no te ha sentado bien No El éxito es otro de mis problemas Vamos, ¿quieres? Bueno Vamos Sin ti Sin ti No podré vivir jamás Ni pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti Sin ti Sin ti ¿Qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir Sin ti es inútil vivir Amorcito corazón Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso De un beso De un beso Que se prende en el calor De nuestro gran amor Mi amor No hubiera vuelto a llamar No hubiera vuelto a llamar Pero ahora la casualidad No he vuelto aquí desde que te fuiste Enojado ¿Enojada? Por lo del broche Es que no me gustó ser pagada Tú sabías que no era por eso Sí, claro Sí Yo lo sabía Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años no fue Lina ¿Por qué se te habrá ocurrido volver? Te aseguro que yo no quería venir Amorcito corazón Será Mi amor Amorcito corazón Será Mi amor ¿Qué te pasa? ¿Estás molesto? Sí, un poco No me has dejado pagar nada de esto Jorge Ya discutimos eso Sí, pero También por lo que puedan pensar de nosotros Dijiste que no te importaba Sí, pero es que yo no estoy contento con esta situación ¿Y tú crees que yo sí? ¿Por qué no te vas de aquí y vuelves de donde viniste? Lina Bueno, ¿qué tal se ve el piano aquí, eh? Muy mal ¿Cómo que muy mal? Ven acá ¿Me hablabas mi vida? Sí, ven acá ¿Quieres explicarme por qué no te gusta el piano aquí? ¿Por qué no? Porque aquí estorba la sala Pero date cuenta que ya van cuatro veces que lo he cambiado de sitio Mira Yo creo que ahí quedaría mejor Pero ahí hay muy poca luz, no podrás tocar Bueno, de cualquier manera nadie lo va a tocar Ay, no sé esto de allá Bueno, de cualquier manera nadie lo va a tocar Bueno, de cualquier manera nadie lo va a tocar ¿Con qué sostenemos, sí? Vamos a ver Nosotros Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós No, amor mío Eso no No, mi vida Quiero ser feliz porque toda mi vida ha sido tan, tan triste Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar O que pierde el ancho mar su inmensidad Y las flores Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas Me importas tú Y tú Y solamente tú Y 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 nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú Me importas tú Y tú Me importas tú Quien yo Y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Qué bueno es volver a casa cuando se ha trabajado tanto Te prepararé una buena taza de café Mi vida, no creo que nadie haga un café tan bueno como el mío Hoy me has hecho trabajar para sacarte una palabra, cariños Te voy a decir la sorpresa que te reservo Jorge, no hagas nada el jueves ¿Sabes? Apuesto que no recuerdas que el jueves es tu cumpleaños La sorpresa es que te voy a dar una fiesta Voy a preparar el café Lina Espera Primero te traigo tu café Mi esposa llega el jueves Lo supe esta mañana Quiere venir para mi cumpleaños Qué originales somos las mujeres para nuestras sorpresas Bueno Sabíamos que ella iba a aparecer Tarde o temprano Sabía que tu mujer vivía lejos Muy lejos En alguna parte Ahora es real y se llama Rebeca Es todo lo que sé de ella También sé que de haber estado ella contigo no nos conoceríamos Cállate Está enferma No puede caminar Un accidente de automóvil Yo manejaba ¿Por qué no me lo dijiste? No lo sé La vida de Rebeca se detuvo hace cuatro años Junto con la mía Hasta que te conocí Bueno Damos todo por terminado ¿Podemos seguir así? Podías haberme mentido Haberme dicho esa noche no puedo venir Tengo que salir con los amigos Hubieras preferido una mentira Quizás sí Sin embargo Trataré de ser justa Hace tiempo que no la ves Solo piensas en nosotros Y es lógico que ella sí quiera verte No vuelvas por acá Al menos por unos días Háblame cuando esté seguro de ti ¿Me despides? Eso quisiera ser Pero soy capaz De todas formas Daré la fiesta por ti Quizás te agradezco A ver Que me alegro de que hayas nacido ¿Vale? ¿Por qué? Sí Muchas felicidades. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo raro? Te miro y te observo. Noto pequeñas diferencias en ti. Me interesan. ¿Serán las preocupaciones? ¿No marchan bien los negocios? No. ¿Quieres que ponga un poco de televisión mientras comemos el pastel? Lindas mancuernas las que te regaló Pedro. Sí, están bonitas. Me pesa no haberlo invitado. Pero quería tenerte para mí, su nombre. Jorge, ¿qué no es posible que el rancho produzca más? Sí, sí tenemos suerte. Siempre la hemos tenido. ¿Por qué eres tan optimista? Porque te tengo a ti. A la sensacional cancionera, Lina Rivas. Buenas noches. Son ustedes muy amables. Hoy doy una fiesta en honor de una persona para mí muy querida. Quiero que me permitan dedicarle especialmente esta canción. No existe un momento del día En que puedo apartarte de mí. Ya todo parece distinto cuando no estás junto a mí. Jorge, ¿me quieres dar mis anteojos? Creo que los deje en el mueble del pasillo. Es que te has convertido en parte de mi alma. Amor, ya nada me conforma, si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo a la distancia, amado mío, estaré. ¡Vas a ti! ¡Vas a ti! ¡Vas a ti! ¿Le gustó su pastel de cumpleaños? Sí, mucho. ¿Y ahora? Vengo a interrumpir más fiesta. Prometió dejarme más tarde. Mañana quiere sentirte bien, ¿verdad? Tengo una sorpresa para tu cumpleaños Mil gracias 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 Eres maravillosa, Rebeca El año que viene tomaré parte en una carrera Y estoy seguro que la ganarás Buenas noches Hasta mañana Jorge Yo soy Julia Díaz, ¿verdad? Yo soy Julia Díaz No sé si Lina le haya hablado de mí Sí, comando Este Juan Salas, mi prometido Mucho gusto Sus órganos Sí, ya sea Timothy, aquí le hati, ¿verdad? Sí, señora sehe los que Dios raro el죠que de aquí, pero aquí no sólo lo partido la haré lawriting de las dom지가 que mi mamá no aceptó ya no puede todavía no puede lograr eso, o sea... Vaya, el que cumple los años. Señoras y señores, les presento al festejado. ¿Enciendo de nuevo las velas? No, mi hija. Tienes razón. Lo que se apagó queda apagado ya. Lina, ¿te gusta la fiesta? Veo que no te gusta. Pues a mí sí. ¿Vienes de otra fiesta mejor? Lina. Toma una copa. Siempre ayuda cuando la fiesta no gusta. Me lo enseñó una chica que conocí. Se llamaba Lucha. Te la serviré yo misma con mis manos inmaculadas. Qué curioso. Estoy diciendo cosas que nunca digo. Dime qué sacas con todo esto. ¿Cómo está Rebeca? Tuvo un buen viaje. ¿Llenaste su cuarto de flores? ¿Le dijiste que la extrañabas mucho? ¿Le dijiste que esta ciudad era un desierto sin ella? ¿Le hablaste con mucha ternura? Calla. ¿Te dijo que te calles? ¿Te dijo que te calles? Paga. Paga, por favor. Y no te enojes. No puedo verte enojado. Pues sí me estoy enojado. Ya no te hagas más daño. ¿Qué vamos a hacer, Jorge? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, mi vida. No lo sé. ¡Farsante! ¡Idiota! ¡Estúpido! ¡Corte! Muy bien, Lina, muy bien. Que impriman las dos últimas. Terminamos por hoy. ¡Rapper up! Mañana he llamado a las nueve, muchachos. Lina, tú no piensas hacer eso. Lleva mis cosas al camerino. Ahora voy a cambiarme. Sí, Pedro. Iré a ver a Rebeca contigo o sin ti. Te llamé porque, siendo tu amigo de ella, se sentirá menos incómoda frente a ti. ¿Sabes que está inválida? Sí. Jorge me lo dijo. ¿Por qué no me lo habías dicho tú? Porque no quería meterme en este asunto. Estoy segura de que quisieras decirme lo que piensas de mí. Pienso que debes sentirte muy desdichada. Jorge era feliz antes de conocerte. No. No lo era. No conocía la felicidad. Y ahora no puede volver al lado de Rebeca. ¿Quieres que también se sienta inválido junto a ella? Anoche vino. No quería hacerlo. Pero vino. Y ahora no lo voy a dejar. ¿Y se lo vas a decir a ella? Sí. Eso la matará. No está matando a él. ¿Acaso su vida no vale tanto como la de ella? ¿Lo haces por él o por ti misma? Mi vida vale también. Jorge no puede quererla como me quiere a mí. Quizá ella no lo quiere realmente. Quizá no mira como un apoyo. No, Lina. Estás equivocada. Lo quiere. Si realmente lo quiere, como tú dices, no querrá su infelicidad. En otro caso, seremos desdichados los tres. Con tu solución solamente habrá una desdichada. Rebeca, ¿eso es lo que quieres? No precisamente. No sé qué será de mí si pierdo a Jorge. Pero no lo perderé. Por su bien y por el mío. Él es mi primer amor. Y quizá para él yo sea el último. ¿Vienes conmigo o no? ¿Estás decidida? Señora, señora. Señora. ¿Qué pasa, Rebeca? Gracias, Pedro. Eres muy amable. Trae mi silla y ayúdame a sentarme. Resbalaron los bastones y al agacharme a tomarlos, me caí. Es una amiga. Mucho gusto. ¿Quiere pasar a la sala, por favor? ¿Quiere? Siéntese si tiene la bondad. ¿Quieren tomar una taza de té? No, gracias. Gracias, Pedro. Me parece conocerla, haber visto su retrato. Es Lina Rivas. Ah, es cierto. Es cierto, la he oído cantar y me gusta mucho. Estás muy guapa, Rebeca. Se lo debo a Jorge. No al efecto de las medicinas. Eso es lo malo del matrimonio. Una no se siente bien sola. ¿De veras no quieren una copita o una taza de té? No, me quedo solo un momento. Espero que se quede un poco más. Quisiera hacerle una pregunta. Yo creo que lo mejor será que Lina y yo nos vayamos. Quiero hablar con ella de modas. Pedro, ¿por qué no sales y me compras aspirinas? ¿De veras las necesitas? No, pero ve a comprarlas. ¿Sí? Regreso en diez minutos. ¿Por qué deseaba que se fuera? No para platicar de modas. Presiento que hay algún motivo para esta visita. Pedro es muy formal y siempre telefone antes de venir. Y usted está nerviosa y preocupada. ¿Es por mí? ¿Por usted? A mucha gente no le gusta estar cerca de un inválido. Sienten demasiada piedad y eso les molesta. Lamento que esté usted así. Eso es todo. Entonces quizás sea lo que pensé primero. ¿Qué fue lo que pensó? Que Pedro está enamorado de usted y la trajo para que yo la conociera. Es eso, ¿verdad? Y a usted no le interesa y claro, no quiere ofenderlo. No, no es eso. Entonces, no veo razón para esta visita. Bien, entonces no entiendo. Se siente usted muy desdichada, ¿verdad? ¿Desdichada? Sí. Y no puedo seguir así. Necesito hacer algo. No puedo seguir así. Comprendo. Está usted enamorada y no es correspondida. No hay tormento mayor. Y nadie puede hacer nada. Únicamente el hombre que ama. Y si recurre a él para hallar consuelo, nada logra con obtenerlo porque no es espontáneo. Debe usted encontrar la solución por sí misma. Tiene que ser fuerte, valiente, pelear por ello. Pero usted es joven y entera. Puede andar sin el apoyo de nadie. Y su felicidad no depende de una sola persona. Y eso no es poca cosa. Dentro de un momento vamos a llorar las dos, como dos niñas. Yo he tenido varias noches de insomnio y estoy agitada. Y usted también lo está. Hace un momento cayó de bruces. Pero nada de eso tiene importancia, ¿verdad? No. Hay que seguir adelante. Por lo que veo, ya terminaron su charla femenina, ¿no? Sí, Pedro. Concluida. Ahora tengo que irme. Mi trabajo me espera. Quédate a conversar con ella. Mucho gusto en haberla conocido. Igualmente. Tú me acostumbraste a todas esas cosas. Y tú me enseñaste que son maravillosas. así... Sútil. Me dejaste a mí como la tentación llenando de inquietud mi corazón. Yo lo concebía como se quería en tu mundo raro y por ti aprendí Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué, por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Música Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda mi remediable dolor Relóquete en tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Música Para que nunca amanezca No se lo pude decir Es muy buena, Jorge ¿Por qué tenía ella que ser tan buena? Lina, no podemos seguir así Los tres seríamos infelices Yo pensé lo mismo Estamos haciendo mal Estuve a punto de decírselo Pero eso mismo me lo impidió Tampoco podrás tú Quizá otra clase de hombre sí Un hombre que yo aborrecería Pero tú no Bueno Bueno Ya pasó todo, mi amor Todo concluido Andaremos por caminos diferentes Creo que no podré Creo que tampoco yo Pero echaré a andar Para que nunca se vaya de mí Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Ahora te volveré la espalda, Jorge Perdóname Perdóname Y así nos separamos Creí no poder resistirlo Pero algo dentro de mí me impulsó a seguir adelante Cuando recibas esta carta Ya no estaré viva Oí decir al médico que mis días están contados Te ruego que vengas a mi casa de siempre Aquí encontrarás todo lo que te pertenece Adiós, Jorge Mi último pensamiento para ti Buenos días Buenos días ¿Estás solo? Estoy esperándote a Julia para que me lleve a comer Puedo pasar Unas esas son ¿Qué haces? ¿Acomodando los discos de mamá? Te ayudo. Me gustaría oír uno. ¿Este es el que más le gustaba a mamá? ¿Qué haces? Me gustaría oír uno. ¿Qué de cosas irán a contarte? ¿Cuántas otras sabrás tú de mí? ¿Qué te quiero? Sabrás que te quiero, cariño como éste jamás existió. Que mis ojos jamás han llorado. Como aquella noche que te dije adiós. ¿No fuiste a la escuela? Me siento tan triste y tan solo desde que falta mamá, que no tengo ganas de nada. Así también me siento yo. ¿Cuándo pasó todo? Hace una semana. ¿Cómo te llamas? Jorge, como tú. ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? ¿Entonces sabes quién soy? Mamá siempre me habló de ti Ahora recuerdo sus últimas palabras Hijo, no quiero que estés triste No nos veremos más Pero no olvides que siempre estaré contigo Me voy con la seguridad de que tu padre vendrá por ti Y cuando lo conozcas Sé que te sentías orgulloso de ser su hijo Eres muy pequeño para explicarte Por qué queriéndolo tanto estamos sin él Algún día lo sabrás Y lo comprenderás No llores, hijo No llores más No llores más Ahora ya nunca estarás solo Que te quiero Sabes que te quiero Porque eres mi vida Mi cielo Y mi Dios Porque eres mi vida Mi cielo Y mi Dios No llores más No llores No llores más No llores más No llores más Gracias.